Hace tiempo que he esperado este momento De tenerte así, juntito a mí Y decirte lo que siento Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se quedó clavada en mi mente Desde el primer día en que te vi No hago más que pensar en ti He perdido la razón Tú me robaste el corazón En mi pancita revolutean Maripositas de primavera Estoy nervioso, estoy temblando Creo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita Que eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras Tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ser No te imaginas lo que muero por saber